data 7 noticias usuario tierra del fuego argentina yo me traje los guantes me traje la bufanda ya me puse la gorrita veo que la montaña está detrás mío y parece que hace bastante frío pero en realidad es algo muy lindo y muy interesante que nos va a contar jamila 360 es la imagen que pueda es llevarte de regalo para tu casa cómo está jamila todavía qué tal cómo estás todo bien todo bien bueno contame un poquito sobre esto que estamos viendo acá que es algo nuevo no paseo del fuego 360 de qué se trata bien esto es una plataforma si en la cual la gente se sube justamente a divertirse se firman vídeos si son vídeos cortos de ese efecto agúmero no puedes hacer con cámara normal donde depende del cliente que te contrata uno puedas diseñar y a la música obviamente que lo decide la persona que lo contrata donde haces movimientos no puedes mover las piernas solamente puedes mover los brazos y bueno sonreírle a la cámara que esa es la idea en este caso jamila me invitás adentro obvio vamos vamos a probar pero esto es sorprendente veo un aro girando con algo que está filmando y todo este ambiente también que lindo que está la verdad que estuvo está muy bueno no sé si yo te invito a que subes y lo pruebes y hagas tu propio vídeo y bueno hoy te vayas con un vídeo también con data 7 canal 2 el informativo de la web estamos con esta información tan linda 360 la imagen que te llevas de sorpresa de la verdad me pongo muy contenta y más en el día del amigo más vale por eso ahora nuestro vídeo para el día del amigo de paso nada podemos compartir en las redes sociales para que todos los amigos se ven a venir y poder participar de esto que está muy bueno y es una iniciativa nueva que no está acá en ushuaia así que es como la re novedad como tienen que hacer tienen que bueno en este momento estamos trabajando en el shopping en el paseo del fuego en este caso tenés que hacer una compra dentro del shopping que sea de mil pesos y eso ya te habilita como para poder venir y hacer tu vídeo para que justamente te lo puedas llegar y lo puedas descargar y compartirlo con todos tal cual los esperamos acá en pasado del fuego estamos de 17 a 21 horas muchas gracias a todos es una fecha especial atención casamientos cumpleaños corporativos cobertura de principio a fin también tenemos lugar servicio de foto y animador más fin data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina no y el